Contar con un camino en buenas condiciones es lo que siempre se trabaja y cuando es de lastre el sueño es que se asfalte. Precisamente el trabajo fuerte de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Elena del Distrito General en Pérez Celedón permite que pronto el acceso principal sea asfaltado. Tras un esfuerzo mancomunado entre la Asociación de Desarrollo, Dinadeco y la Municipalidad, se mejorarán 1.5 kilómetros de su camino central. Esto es como la felicidad más grande que hemos tenido también a nivel comunal. Tenemos seis años de lucha, una lucha constante de trámites, de gestión, de llamar a todo lado. Y de ahí aquí está reflejada el asfalto gracias al financiamiento de Dinadeco y la participación casi que en un 60% también de la municipalidad, que es la que está llevando a cabo el proyecto junto con una empresa que nosotros tenemos acá. Esto ha sido el sueño de mucha gente, de mucha gente que nos ha antecedido en las luchas por esta carretera. Y cuando ya se nos dio el visto bueno de que ya nos daban el presupuesto en Dinadeco, bueno, fue una locura. La hora se concreta con aporte municipal y comunal que supera los 365 millones de colones y de Dinadeco por más de 128 millones de colones. Nosotros hemos estado prácticamente que de la mano con la municipalidad. Don Jeffrey ha sido muy, muy anuente estarnos ayudando en el proceso, hasta de corregir los proyectos, de hacer toda la parte técnica, de ingeniería, que eso requiere porque eso es muy caro, eso no es así como tan fácil que nosotros digamos que queremos asfaltar y que podamos poner un ingeniero a construir esto, esto cuesta su dinero. Ya en el lugar se realizaron labores de excavación, armadura y chorrea de cunetas. De la entrada de la ruta 326 hasta después de la asada, como unos 30 o 40 metros, una cosa así. Este, es un proyecto muy, muy ambicioso, muy bueno, lleva toda la, bueno, la capa asfáltica y lleva también todas las cunetas ya hechas hasta el kilómetro y medio. Y, bueno, aquí ha habido muchos, muchos antepasados y gente ya mayor que han estado en estas, en estas líneas de organizaciones y dice que ellos todavía, todavía no lo creen, ¿verdad? Están, que vienen acá a rato a ver si es cierto que ya está. ¿Cuánto, cuánto la inversión acaba de darles? Son alrededor de unos 350 millones. De Dinadico son 128, no recuerdo más. Ok, como 128 y lo demás, la municipalidad. Lo demás, la municipalidad y especialmente, bueno, ellos, uno tiene que poner, bueno, el aporte comunal que nosotros, pero la municipalidad y toda esa maquinaria que anda aquí para arriba y para abajo cuesta su dinero, ¿verdad? Y cuesta su, ¿cómo se llama? El combustible, toda la parte que corresponde de deterioro también de la comunidad. La expectativa es que el proyecto quede listo a principios de marzo. Tenemos pensado, bueno, que se puede estar concluyéndose a finales de febrero, porque ahorita están limpiando todo. Ellos, la municipalidad queda ocho días antes de diciembre. Se tienen unas vacaciones totales, ¿verdad? Cerrado. Hasta la segunda semana de enero. Entonces, ya a partir de la segunda semana de enero vienen a, ya a, a colocar el material y colocar el asfalto, colocar este, de todo lo que más, lo que, lo que queda ya para finalizar. Nosotros creemos, tenemos toda la fe de que principios, finales de febrero, principios de marzo ya estamos con, con carretera. Un proyecto que traerá desarrollo a Santa Elena.